Yo te voy a llorar sintiendo junto a mi laborla de la realidad y el corazón me suplicó que te juntara y que te juntara y que me lo pedí el corazón entonces te busqué creyéndote y soy vacío y ahora que estoy frente a ti parezco muchas veces todo extraño que me siento por ti, tanto en ti como cambian las cosas en los años algo ya va a ser muerta ya de ilusión y la fe perdón si me ves como cambian los recuerdos me han hecho mal Valideció la luz del sol al escuchar este fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor, pero recordaba que todo, todo terminó Oh, qué gran error, volvete a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil faltas más al volver burlándose de mil las horas de ese momento ayer y ahora que estoy frente a ti parezco muchas veces todo extraño Te decía que por fin aprendí que no cambian las cosas en los años aunque hay que saber muerta ya de ilusión y la fe perdón si me ves, la que me híba la que me стало yo he noniz Integration Dale, dale, dale Salud La fecha de la Virgen